Las condiciones por el COVID-19 han cambiado y para la reactivación económica de México la microeconomía impulsada por ciudadanas ha sido vital, afirmó Sofía Pérez, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Pero lo que nosotros hemos visto es que la microeconomía es la que ha movido la reactivación económica. Todas estas ventas de las mujeres por supuesto han impulsado desde la localidad al empuje nacional. Esto se ha sumado a otros campos económicos que han mejorado tras la pandemia. Pero la inversión extranjera directa ha estado creciendo, la reinversión de las empresas grandes también se han invertido en las utilidades en nuestro país y sobre todo la microeconomía no ha parado. Entonces creo que vamos paso a paso pero nos recuperaremos. Sofía Pérez dijo que ven una mejoría en la economía nacional importante para el 2022 con una recuperación en los empleos. Yo creo que al segundo cuarto sí. La recuperación del empleo ha estado caminando. Abraham Mazar, RTV, más noticias.